Guzgui entrevista a Diego Santos Riverol tras ser liberado, así es mi vida fuera de la cárcel. Dios mío, el caso que estremeció a México en el año 2006 ha vuelto a dar de qué hablar y nuevamente es tendencia este 2022. Y es que el día de hoy el reconocido youtuber dueño del canal WG, con 4.16 millones de seguidores, Guzgui presentó en exclusiva una entrevista con Diego Santos Riverol, el denominado asesino de cumbres, que hace 15 años causó impacto internacional al supuestamente quitarle la vida a los dos hermanos de su entonces pareja. Erika Peña, y saliera una historia turbia que incluso se aseguraba involucraba una infidelidad de Diego a su novia con quien era su suegra, situación que aparentemente fue la causa del trágico hecho. De forma sorpresiva e impactante, en su conocido canal de entrevistas, Guzgui presentó sin que nadie se lo esperara a Diego Santoy, quien hace apenas una semana fue liberado luego de 15 años de prisión, y donde aparentemente cumpliría cadena perpetua, hasta que en el 2020 un abogado le dio esperanza al anular su sentencia, y lograr que fuera liberado por irregularidades en la primera audiencia, y encontrarse elementos suficientes que demostraron su inocencia. Diego Santoy, quien en el 2015 fue considerado el asesino más guapo, causó nuevamente controversia ya que luce idéntico, pero con un aire más añejo, producto del inevitable paso del tiempo, embarnecido del cuerpo, teniendo entradas en el cabello propias de un hombre maduro, y una apariencia más aseñorada, lejos del juvenil aspecto que lucía cuando se volvió famoso, y además ya no se muestra como un joven alocado arrepentido de lo que hizo, sino como un hombre centrado que la vida le enseñó con mano firme a madurar, y comenta se siente afortunado de haber salido, aunque la década y media en prisión nadie se la repondrá. Muy buenos días y bienvenidos, hoy tenemos un programa que vale la pena que vean completo, porque es tan invitado que créanme, yo fui el primer sorprendido cuando lo contacté y aceptó venir a hablar, no lo podía creer y definitivamente es uno de los invitados más importantes de este programa, espero ser respetuoso con mis preguntas, gracias Diego Santoy Riverol por estar aquí, y por ser el primer medio al que le das una entrevista tras salir sorpresivamente de prisión, cuéntanos que se siente ser libre porque te habían dado más de 100 años, pero así como la fama te perjudicó también te ayudó, porque en parte por eso estás libre ahora, ¿no crees? comentó Goodgry con una sonrisa nerviosa. En la entrevista con una hora de duración, Diego sorprendió con su madurez señalando que no planea juzgar ni criticar a nadie, y simplemente quiere olvidar el pasado y no planea venganzas ni vivir de los malos recuerdos, podría hablar pestes de Erika, de su mamá y de su hermana que en parte ayudaron a que fuera sentenciado, pero también me pregunto, ¿cuántos convictos tienen la oportunidad de recibir una segunda sentencia cuando ya los habían condenado y salir libres? No tienen ni siquiera caso hablar de lo sucedido, yo me enfoco en que aprendí, después de estar 15 años en prisión no sabes a lo que te sabe la libertad, es algo que no se puede describir y no voy a estar enfrascado en temas que me marcaron, estoy aquí para dar una lección de vida, para agradecerle a la vida y sobre todo que te admiro, porque en la celda veía tu programa Goodgree, no tengo más que decir, van a pagar las que deben de pagar, aunque pensaron que ya se habían librado, yo ya soy un hombre libre y no hay vuelta atrás, y solo quiero disfrutar y vivir la vida, y tal vez esta sea la primera y última entrevista que dé, y lo hice porque admiro tu profesionalismo Goodgree, además de que cuando te ponen nervioso, los invitados te manipulan para que lleves la plática, a lo que ellos quieren decir y que les preguntes, y eso es cómodo para que no nos sintamos presionados, puntualizó Diego Santoy más tranquilo.